Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Momento Más Dulce de Hora 13 Noticias en Telemedellín. Estamos en Semana Santa y para conmemorarlo, el Teatro Manicomio de los Muñecos realiza una obra especial. Esta vez busca que los niños se concentren en conocer la historia de Cristo de una manera más divertida. En la Semana Santa, recordamos como nuestro amigo Jesús. Una Semana Santa dirigida a toda la familia, explicada con títeres que representan los hechos más importantes de la vida de Cristo. Lo que yo no entendí bien fue por qué murió, por qué le pasó eso tan triste. Es la obra Semana Santa con Bartolito, un evento que muestra 48 muñecos en decena y los cuatro episodios más importantes de la Semana Santa. Que se amen unos a otros como yo lo sé. El Domingo de Ramos, la Última Cena, la Crucifixión, la Resurrección, son contados con escena tras escena de una manera divertida y artística. ¿Cómo estás queriendo decir que Jesús dejó todo en manos de su papá, de Pablo? Cristo a través de los ojos del angelito de Bartolito, que es Pablito, quien le cuenta toda esta historia, como dice él, con pelos y señales. Otra forma de vivir la Semana Santa en compañía de los más pequeños de la casa. Mi niña nunca entendí qué pasaba, por qué pasaba lo que le pasaba a Jesús, porque tenía que vivir momentos tan críticos si él no había hecho nada. Entonces, explicárselo a los niños o muñecos es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de llegarles. Y le metemos un poquito de humor para que no sea tan pesado, le metemos nuestro toque artístico. ¡Viva el rey! La puesta en escena estará disponible desde mañana hasta el domingo. Los sábados a las 5 de la tarde, domingos 11 de la mañana, miércoles, jueves y viernes santo, a las 7 de la noche. Una obra para toda la familia.